El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que la generación de empleos no se da por decreto, sino a partir del trabajo comprometido de emprendedores y empresarios que arriesgan su capital y con ello generan las oportunidades que demandan los mexicanos. El presidente del gobierno español Mariano Rajoy advirtió que de nada le servirá a la organización ETA su disolución, ya que no desaparecen ni sus crímenes ni la acción de la justicia para perseguirlos y castigarlos. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Otto Granados Roldán, dio el banderazo de salida a los vehículos que distribuirán 194 millones de libros y materiales educativos que se utilizarán en el ciclo escolar 2018-2019 en todas las escuelas del país. Gerardo Ceballos González, investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue elegido como miembro de la National Academy of Sciences de Estados Unidos, siendo el único mexicano en la lista de 2018. Los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Santos Laguna pretenden tomar ventaja en los cuartos de final del Torneo Clausura 2018 en el partido de ida, en el que los felinos buscarán un triunfo para tomar ventaja en la serie y llegar a 27 partidos de liga sin perder en el estadio universitario. El comediante Bill Cosby y el director de cine Roman Polanski fueron expulsados por la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por violar normas de conducta de la organización. La periodista mexicana de investigación Alma Guillermo Prieto fue declarada ganadora del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018, informó el jurado reunido. Notimex, comunicación global.